Gracias por los que sí creen en mí. Después de que se anunciara que Jackie Rivera, hija de Jenny, ya asumió el puesto de directora ejecutiva de Jenny Rivera Enterprises, los internautas y el público en general comenzaron a señalar a los hijos de la diva de la banda, por lo que ahora Chiquis salió a hablar justificando a sus hermanos. Alguien estaba rompiendo de Jenny Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosy, y Rosy lo sabía. Ella decidió romper el silencio y afirmó que la auditoría que le hicieron a la empresa reveló que Rosy sabía que una persona muy cercana a ella había tomado dinero de la empresa de Jenny Rivera. Rosy se lo dijo a mi hermana Jackie, según te pagó el dinero, Rosy pagó el dinero no sé cuánto. Aunque tal cual Chiquis no dijo de quién se trataba exactamente, sí comentó que ahora ya entendía por qué Rosy decía que su matrimonio se había venido abajo por estar manejando las empresas de su hermana. Rápidamente los seguidores de la cantante dieron a conocer que se estaba hablando de Abel Flores. Y mi hermana Jackie se le preguntó, ¿qué vamos a hacer con lo que pasó con esto? Y él dijo que lo iba a hacer como que fue un loan. La cantante de Paloma Blanca reveló que la auditoría que le hicieron a Jenny Rivera Fashion reveló que una persona demasiado cercana a Rosy había estado tomando dinero. Chiquis explicó que aproximadamente tomaron 80 mil dólares. Rosy nunca estaba feliz en esta posición, lo dijo por años, le arruinó su vida a su matrimonio. Chiquis asegura que su tía Rosy y su tío Juan hicieron demasiadas cosas en la empresa de su madre y no se las dijeron a sus hermanos. Chiquis mencionó en este momento que su madre Jenny Rivera trabajó hasta la coronilla para poder dejarle un patrimonio a sus hijos. Ustedes son muy inteligentes, eso tengo que decir el nombre. ¿De quién se está ahorrando el dinero? Eso es punto y aparte. Ahora con estos señalamientos que ella dio a conocer, asegura que sus hermanos no tienen ni por qué pedirle una micro disculpa. Al contrario, Chiquis Rivera mencionó que son sus tíos los que se deben de disculpar con los hijos de la diva de la banda. Además señaló que Jenny Rivera les estuvo dando dinero porque ellos administraban sus empresas. Finalmente Chiquis Rivera quiso puntualizar que su hermano Johnny estaba en todo su derecho de solicitar una auditoría porque quería saber exactamente qué estaba pasando con la empresa de su mamá. Que si esto en algún momento implicaba que su tío Juan y su tía Rosy se vinieran abajo, al final Johnny estaba en todo su derecho. Chiquis afirmó que Jenny trabajó para dejarles un patrimonio a sus hijos y a nadie más. Vale la pena recordar que Chiquis Rivera no está incluida en el testamento de su madre, debido al fuerte contratiempo que ambas tuvieron. En este mismo video Chiquis explica que esa situación fue aclarada, pero tristemente ya era tarde. Jenny Rivera ya había partido de este mundo. Nunca pudo hacer el cambio en su testamento, por lo que ahora Chiquis no tiene ni pies ni cabeza en todo este revoltijo familiar. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.